saludos a todos estén donde estén les habla morita desde munich en alemania bueno yo en el día de hoy les voy a hablar sobre esos cambios que uno hace para mejor bueno pues empezando por la parte derecha hice un cambio general con la posición de algunas lámparas no las de arriba se quedaron ahí porque las de arriba yo no puedo tocarlas las de arriba están colgadas con una puntilla y en la parte de arriba para disimular tengo es como tipo como si fuera una guirnalda que se usa en tiempo de finales de año 30 se usa en navidad y yo dije bueno ahora déjala y así disimula un poquito la parte de arriba de las lámparas o estas cositas que son como unos pulsitos estos pulsitos se unen unos con los otros ven que tienen ahí un aquí se zafa y él entra de nuevo a su lugar y entonces por ejemplo miren aquí ahí le coloque uno la banda aquí hay dos porque como usted lo abre puede colocar más y este pulso que me lo mandó mi madre hace muchos años y estuve buscando en cajones y cosas y dije vamos a hacer un homenaje a mis cosas de cuba también y vamos a colgarla junto con mis plantas bien bueno como ustedes pueden ver yo dije vamos a dejar las lámparas como están las grandes las lámparas que están colgadas eso se me ocurrió a mí señores o no está bonito yo no tengo aquí a nadie que me ayude yo lo tengo que hacer yo sola y yo de verdad que para cosas de bricolaje y arreglos en casa abrir huecos esas cosas yo ahí sí soy malísima yo soy profesor yo no tengo nada que ver con eso esta parte de aquí abajo lo que hice fue que le puse un tapetito y el tapetito como no era igual en todas las partes porque el tapetito no más que alcanzaba hasta aquí pues yo lo que hice fue que lo corte a la mitad que sabe no hay que aprovechar y entonces como me daba el espacio pues utilice el mismo tapete de allá acá verdad aquí tengo en esta parte de aquí como ustedes ven tengo uno de los vaporizadores que a mí lo único que no me gusta de ese vaporizador es que cuando él está en su punto empieza a hacer un ruido tremendo y yo eso sí no me gusta pero bueno vamos a dejarlo ahí en este momento no hay tanto ruido vamos a dejarlo ahí para que ustedes vean en un ratito a ver cómo se pone bien seguimos por esta parte de acá ahí tengo una de mis bandas que está colgada es una puntilla que yo puse ahí ven que está disimulada de esa puntilla para hacer un trabajo para boom 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 y no entraba y la puntilla se jorobaba y yo dije bueno mora cruza los dedos entonces bueno aquí corteos muchas raíces que estaban malas que no me gustaban desde solamente las que estaban mejorcita usted siempre toque a ver cuáles son las que están mejor por acá salieron algunas raíces y por esta parte de acá es donde estamos de campeonato vamos a ver si miramos eso que está ahí es eso es un kiki que yo lo tengo ahí amarrado déjame quitar lo mejor voy a amar lo voy a quitar porque estoy mostrando los cambios que hice esto es un kiki que va muy bien pero ayer perdió una hojita nada ayer perdió una hojita y entonces yo lo voy a dejar ahí tranquilito a él bien vamos a abrir la banda para que ustedes vean miren miren las raíces que ha sacado esa banda que ya viene esa que está ahí que está perfecta y en la parte de arriba viene esa hojita verdad por supuesto yo le pongo mis collares y mis cosas para que mis plantas se vean coquetas y estén bonitas no ustedes saben cómo es eso no primero muerta que sencilla así mismo están mis plantas pues bueno eso es otro de los cambios que dicen estas son las plantas que yo puse una foto me parece que en instagram estas plantas son las que yo salvé aquel día que yo llegué a la tienda que siempre me decían no esas son de la jefa esas son de la jefa bueno estas son las dos plantas entonces bueno miren por acá cómo van las plantas fíjense vamos a hacer si enfocamos miren ahí ven ahí tiene un brote grandísimo a ver por la parte de atrás cuidado mora miren el brote que le salió ahí a ver miren ahí las raíces ven entonces qué fue lo que yo hice yo saqué la planta de nuevo corte lo que estaba malo la volví a introducir en cera mí porque se hacer a mí del chiquitito y entonces le eché suficiente agua creo que el agua está hasta aquí más o menos para que el cera me esté completamente empapado yo no tenga que ver con eso por lo menos en 15 o 20 días porque ese ser amistad tan pero tan empapadito que yo no tengo nada que hacer con eso y fíjense desde que yo la traje le puse el collar y nada por allá traje otro collar y rosado esta que está aquí tiene puesto el periquito del pajarito este de que esto esté se recuerdan esto por semana santa que me los regalaron por acá miren a ver si miramos el problema es que ella tiene aquí tiene un brote muy largo muy largo muy largo entonces no puedo estar haciendo muchos cambios que tengo que tener cuidado bien aquí le tengo ven miren ahí ven que tiene los pulsos tiene collares y bueno tiene este brote que está aquí señores ese brote es nuevo porque si yo le pongo la foto de cuando yo lo traje ese brote no estaba verdad y yo pues estoy contenta porque de vez en cuando los cambios vienen bien los cambios que sean para bien háganlos bueno con respecto a mis plantas aquí miren la nelly aislas a la última flor que le queda que se le cayó hoy aquí está que está aquí que no viene el nombre pero bueno no tengo ni idea cuál es puede ser cualquier cosa así que vamos a vamos a mencionarla como cambria igual yo prefiero utilizar ese nombre para generalizar porque es que a veces uno no sabe cómo no viene en la etiqueta pues adivino yo ven a esas se le están ya cayendo las últimas florecillas que se van un poquito aquí miren qué bueno que no me hizo quedar mal porque siempre está haciendo un ruido que aquellos increíbles esta es la orquídea que ustedes vieron que yo salve por navidad nada y bueno pues le puse también los collares ahí ven como ven mira le puse los collares los corazones se los deje está perfecta está metida ven yo hice algunos cambios y le eche bastante ser a mí porque yo no quiero tocarla yo la quiero dejar ahí por lo menos un mes sin tocar aquí tenemos otro un dentro obvio que ese dentro lo que me perdió todas las flores yo aquí a la derecha le voy a ir poniendo la foto de tendró bionco estaba llenito de flores y miren ya lo que viene ahí eso ha salido de que yo casi que ni cuenta me di porque yo se me tome ocupada y le echo agüita pero yo si le echo agüita pero no le he hecho tanto derecho tanto y bueno esta de acá está de acá miren está bien humectada tiene bastante agua pero miren las flores ya las flores van en picado miren aquí por esta parte ya las flores van en picado pero bueno mientras tengamos algo por ejemplo miren esta de aquí y ahí se nota que la planta ya no le queda mucho no las demás flores ya las perdió y esto que tiene aquí esto que tiene aquí es esto es como si fuera una decoración con unas plumillas y demás que yo se lo puse aquí para que esté bien coquetica la plantita bueno pues vamos a seguir para la otra parte ya les mostré cómo van mis bandas y cómo van las demás plantas todos los cambios que hice aquí y las he intercalado mis lámparas las intercalado esta lámpara que está aquí aquella que está ahí a ver aquí tengo una lámpara que está dando para acá esta que está aquí que me está apoyando estas dos esas que están ahí están apoyando a todo el mundo entonces esta que está aquí yo puedo mirarla para allá o puedo mirarla para acá eso depende por ejemplo miren ahora en el que la estoy mirando si yo la viro ahí pues entonces coge el dendrobium y coge esta cambia y si la dejo para el lado de acá pues entonces cogen las plantas al lado de haber eso depende yo más o menos miro a ver cómo van cómo va la cosa y esta es la maranguita que hace mucho tiempo yo mucho completa la noche de haber se encuentro algunas algunas fotos que yo la noche completamente porque ya estaba que no me gustaba no me gustaba nada y miren cómo ella va ahí tiene una luz para ella miren esa luz es particular para esta maranguita y para el auxilio aunque yo sé que es un auxilio pero no tiene nombre esto es un auxilio sin sin aid y no no tiene identificación pero bueno ustedes saben que a veces usted compra las cosas y no hay etiqueta usted tiene que salir adelante pero yo sabía que era un auxilio entonces bueno vamos a acercarlo para que vean miren ahí desde que ya empezó a florecer mira eso es lo único que falta por florecer esa parte cita de ahí y como tiene una luz que la está apoyando todo el tiempo pues la planta está feliz y contenta sobre todo porque yo yo no pasó mucho trabajo con un auxilio en para tocarlo ya no los toco ellos tienen agua muchísima porque así le he hecho miren tiene mucha agua mucha mucha agua yo eso no lo toco para nada eso se queda ahí hasta que se caigan las flores entonces bueno lo nuevo que tenemos es aquí coloque el vaporizador para que esté en el medio el vaporizador vamos a bajarlo no hace falta ahora que esté tan alto bien entonces bueno como ustedes me ven que me estoy reflejando ahí al final me ven ahí hola mundo saluditos bien eso es esto que tengo ahí que ustedes ven eso es un porta perfumes yo lo puse ahí detrás para adornar mis plantas todo eso que está ahí vamos a secar no yo colecciono miniaturas de perfumes y miniaturas de cositas y colecciono magnetos y elefantes ven y yo todo lo ven miran otro elefanticos ahí elefantes perfumes chiquititos son caros las miniaturas pero como las tengo hace tanto tiempo pues espero casi siempre encontrar alguna oa veces me las regalas ven seguimos por esta parte vamos a mostrar esas cambias que están ahí todas ellas estaban en la ventana pero yo decidí cambiarla para acá y apoyarla con esa luz de allá arriba no toda una lámpara vieja que yo tenía y esa lámpara iba para la basura y entonces yo me puse a pensar mira mora si tú tienes tantos turbantes y muchos turbantes nunca los usas pues entonces ponle aquí una guirnalda ponle estos turbantes enrédalo en todos esos son turbantes míos este rosadito blanco yo soy la mujer de los turbantes como dice un amigo mío esa es tu marca registrada la marca registrada de morita tengo muchos turbantes que yo en vez de botar los ojos o que estén ahí metidos en el closet pues entonces yo los enrede ahí a mi manera por supuesto eso no está bonito de nada eso pero es para mí porque esta lámpara lo que tiene es el palo feo este ven que está como ya que está soltando la cáscara y la pintura porque eso es de cuando mis niñas eran chiquitas entonces yo lo que necesito es la luz para que me dé ahí arriba me refleje aquí y las plantas estas se beneficien verdad porque qué es lo que yo tengo que hacer que eso es lo que no he podido hacer yo tengo que comprar más luces de esas y colocar aquí entre los indios colocó una aquí y colocó otra allí al lado la decoración que me regaló mi amiga grace eso me lo regaló mi amiga grace la africana de ghana la que me hace los pelos las trenzas y ella me lo trajo de su país yo siempre tengo ese lugar entonces si quiero quitar por ejemplo esta lámpara lo que hago es que ahí colocó una lamparita de esas me mire lo bueno que tienen esas lámparas es que usted la puede poner vertical o también la puede poner horizontal y ahora les muestro como ustedes ven ahí tengo la lámpara y esa lámpara yo traté de ponerla ve pero yo la puse diferente no porque aquellas que están allá están vertical y está aquí yo quise poner la horizontal para que me favorezca porque yo aquí tengo muchas plantas aquí yo tengo como un altar citó que le hice a mis padres familiares muertos aquí están mis padres en mi madre mi papá y en la parte de atrás tengo mi abuela mi tío y yo colecciono las fotos de algunos amigos que también no están etcétera etcétera y yo ahí bueno les hago como un recordatorio a mi manera porque bueno yo no pude estar presente cuando usted va y se despide usted pues entonces tiene aquello que está tranquilo porque ya usted se despidió pero yo nunca pude despedirme de ninguno esas cosas que pasan en la vida son cosas tristes de cada persona y yo trato siempre no tocar mucho ese tema bien entonces como ven ahí tengo velitas tengo incienso le tengo muchas flores begonias begonias de diferentes tipos miren begonias están ahí florecidas y bueno esos son los cambios que he hecho en esta parte de acá también tiene que tener en cuenta que si usted tiene casa y usted tiene plantas pues trate de adornar que él trate de adornarlo todo entonces de vez en cuando viene con una campanita y les activa porque a mí me parece que eso a ella les gusta porque desde que yo estoy haciendo la campanita todos los días es como que estas plantas se hagan por otra vez me han dado una cantidad de kiki que estoy increíble me parece a mí la molesta de equivocada